Saludos, qué bueno que me acompañan. Aquí estoy con David Guauque, el rector del Colegio Triángulo. Es una institución que está haciendo cosas maravillosas por los jóvenes de Bogotá y de Cundinamarca. Ya nos contará un poco de qué se trata y también un poco de su historia. Gracias, David, por aceptar nuestra invitación. Hola, Carol. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Profesor, mejor dicho, de vocación total físico. Licenciado. En física de la Universidad Distrital de Bogotá, una universidad que queremos mucho. Pero además un hombre comprometido con la educación, con la educación de calidad, con la educación que comprometa a ser mejores ciudadanos. Eso es lo que están haciendo ustedes, pero además usted en particular, como ente de vida. Claro que sí, Carol. Nosotros hemos venido desde muy jóvenes pensándonos en esta transformación educativa, en esta transformación que tanto necesita nuestro país, que tanto necesita Colombia, porque estamos convencidos que la educación es una, una de las estrategias que podemos utilizar para cerrar esa brecha social. Cuando uno habla de educación, los más intelectualoides hablan así de lo académico, allá elevado, por otro mundo, ese elitismo que a veces tiene la educación académica. Pero la educación básica, la educación en general, la que sirve para la vida, lo que procura es hacer mejores ciudadanos, ¿o no? Claro que sí. Sí, tienes toda la razón. Muchas veces se confunde, ¿sabes? Y pensamos que la educación es la física, la química, la matemática, la inglés, la literatura. Los ensayos, el desarrollo de literatura, exacto. Claro, esos son pilares fundamentales, pero no son la esencia de los procesos educativos. ¿Y cuál es la esencia de los procesos educativos? La esencia de los procesos educativos es que nosotros tenemos que formar personas y seres críticos, curiosos y creativos. Me encanta. ¿Cómo llega la conclusión de esa reflexión? Crítico, curioso y creativo. Mira, Carol, esto ha sido un proceso de un tiempo y lo que nosotros hemos entendido es, primero, que los jóvenes de hoy en día no se pueden formar en la escuela como fuimos formados nosotros. Tal vez tú y yo... No, yo le llevo muchos años a usted, David. No, muchos. Así como usted me ve, muchos. Pero el proceso ha cambiado, la generación ha cambiado. No es el mismo proceso de hace 10 años, 20 años a hoy. Mucho menos 20, 30, así es. Y si uno revisa ese proceso de formación en las escuelas, en los colegios y hasta en las universidades, lo que uno empieza a identificar es que estamos formando a los estudiantes como si estuviéramos programando computadores. Como si ellos almacenaran y almacenaran información, pero no sabemos para qué. No empezamos con el por qué, no hay una razón para aprender y eso genera resistencia en los estudiantes. Sí, así es. Y sobre todo en esa edad que ustedes tienen acá en la comunidad del triángulo que son los jóvenes, los más jóvenes, los que tienen que terminar su educación media. Claro que sí. Esa es tan complicada, ¿no? Sí, pero también hace parte de un proceso de alfabetización. No solamente ya la alfabetización no tiene que ver con aprender a leer y a escribir. No. La alfabetización es el uso de la tecnología y el buen uso de la tecnología. De los recursos, de los recursos que trajo la modernidad, para decirlo así. Correcto. De los recursos que trajo la modernidad. Claro, uno identifica esos recursos y dice, ya la generación ha cambiado. Ni siquiera nuestros hijos los criamos como fuimos criados nosotros, ¿verdad? Ha cambiado. Eso lo que nos lleva a nosotros es que el único camino que nos queda como seres humanos es aprender a vivir en comunidad, aprender a sentirme representado en el otro, con la empatía, con la curiosidad. En realidad, los estudiantes han venido perdiendo la capacidad de asombro. Antes, uno hablaba con los estudiantes y decía, quiero ser astronauta, poeta, escritor. Ya los muchachos no saben qué quieren hacer. Ya no se asombran con nada porque ya con las redes sociales quieren haberlo visto todo. Y nosotros creemos que aún en ese reconocimiento de la historia, en ese reconocimiento de la ciencia, en esa interpretación de la naturaleza, aún hay creatividad y eso es lo que queremos con ellos. ¿Conectamos los papás con esa nueva filosofía de enseñar a los jóvenes? ¿Estamos los papás sintonizados? Me imagino que debe tener hijos adolescentes. Yo tengo un hijo adolescente. Y al rato me siento como una abuelita ya perdida, como a ver cómo conectamos. ¿Cómo también hay que reeducar a los papás? Claro que sí. Nosotros permanentemente tenemos un diálogo con ellos. Porque muchas veces los papás nos rendimos. Yo soy papá de un adolescente y a veces uno le dice, suelta el teléfono, suelta el teléfono, suelta. A la tercera, bueno, quédese con el teléfono. Con los papás uno le dice, hay que llegar temprano, hay que llegar. Entonces ya uno llama al papá y le dice, es que llegó tarde, yo lo dejo despierto temprano. Nuestro colegio tiene una particularidad. Colegio Triángulo. Colegio Triángulo. Tiene una particularidad. Nosotros no tenemos uniforme. ¿No creen en eso? No. ¿No creen en el uniforme? No. ¿Por qué eso es como qué? ¿Por qué? Desde la ciencia, lo uniforme es lo que es igual. Una superficie uniforme es una superficie que no cambia. Y nosotros estamos convencidos que los muchachos no todos son iguales. No, claro. Todos tienen sus necesidades diferentes, sus particularidades, son emociones diferentes. Nosotros creemos en la cultura y cambio con ellos. Entonces nosotros, cuando uno tiene la ecuación, en el aula de clase hay una ecuación. Está el estudiante, está el docente, que es quien media el aprendizaje. ¿Quién media el aprendizaje? Ya no es el profesor, el profeta. No es un dictador, ni nada de eso, ni que lo sabe todo. A ver, Google le gana. Claro. Nosotros somos el primer enemigo de la dictadura de clase. Maravilloso. Porque el profesor ya eso de pararse a dictar una hora de clase es tremendo. Ya nosotros no creemos en eso. Es interactuar. Interactuar alrededor de un conocimiento. Cuando uno tiene el docente, el estudiante, el conocimiento, y lo primero que quiere es que ellos aprendan a convivir en comunidad, ¿cierto? Que aprendan a representarse en el otro, a respetar al otro. Sí. Y uno de ahí saca el uniforme de los estudiantes, está quitando una variable que genera mucha tensión en el aula de clase. Interesante. Te voy a contar, poner un ejemplo. Una anécdota, sí. No, un ejemplo sencillo que yo lo utilizo con todos los papás. Cuando yo esta mañana me puse esta camisa, me la puse porque me gustó. Cuando yo la compré, dije, qué camisa tan bonita. Leñador. Sí. Si yo llego ahí acá y Carol me dice, uy, David, con esa camisa te ves demasiado gordo. Yo le digo, puede que sí, pero es mi camisa, ¿cierto? Y yo la escogí y me gusta a mí. Entonces, no importa que me vea gordo, no importa. Pero si a mí me ponen una camisa y alguien me dice, hey, te ves chistoso, te ves gordo, la falda es a cuadros, me afecta emocionalmente porque es algo que yo no escogí. No es mi decisión. Ese manejo de las emociones en el salón de clase es fundamental. Sí, tiene que ver con eso, con el uniforme, como nos peinamos, como esa cotidianidad, porque de lo simple a lo complejo, ¿no? ¿Cuánto lleva el colegio triángulo? Y me llama mucho la atención este modelo que han implementado de los ciclos, ¿no? Es decir, un año escolar se hace en seis meses porque no todos los niños van al mismo ritmo. Hay niños que se quedan, se cuelgan y tienen que repetir cursos. Hay unos que terminan después del periodo, por lo que usted acaba de decir, todos somos distintos. ¿Cómo fue el crear eso? ¿Cómo ha sido esa evolución del triángulo y de encontrar en ese nicho que hay cosas para hacer? El colegio triángulo tiene una tradición de más de 35 años en el sector educativo. Sí, tanto. Arranca con la validación, que la validación es esa presentación que uno hace ante el ICFES, va y se presenta, saca un puntaje y el ICFES le devuelve a correo electrónico diciéndole, eres bachiller. Es como una prueba nacional, para que la gente entienda en el continente. ¿Para qué? Es una prueba que le hace el gobierno nacional. El Estado, exacto. El Estado, por intermedio de una de sus entes, que es el ICFES, hace una prueba y dice si eres bachillero o no. Ese examen se hace dos veces al año y el proceso dura casi ocho meses, desde la inscripción al resultado. Si tú no lo pasas en una vez, ya perdiste 16 meses, porque tienes que volver a comprar el PIN, inscribirte, presentarle el examen y esperar resultados. Así surgen ustedes, como esa validación para eso, pero fueron evolucionando. Claro, porque cae uno en un bucle, porque si la gente no saca el puntaje y lo presenta una y dos y tres veces, se convirtió, la gente quedó ahí. Pero en nuestra institución, hace más o menos 30 años, el doctor Francisco Pareja se piensa en un nuevo modelo y dice... El fundador del triángulo. El fundador, el doctor Francisco Pareja, se piensa en un modelo de educación por ciclos. Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacerlo de la misma forma como lo venimos haciendo, muy bien, porque lo hacemos muy bien, y ahora lo vamos a hacer cada seis meses. Ese modelo, claro, hace unos años era exitosísimo porque había muchos adultos que no habían terminado su bachillerato. Muchísimos, y en el mundo entero, no solo acá. En Estados Unidos había una cantidad enorme de personas que no habían terminado su educación básica. Sí, eso hizo que estos colegios tuvieran un auge muy grande, pero en este momento la generación ha cambiado. Ya el gobierno nacional se ha encargado de alfabetizar mucho a los adultos, de los procesos de terminar el bachillerato, y la nueva población que ha llegado a nosotros son esos estudiantes, porque nosotros entendemos que la educación cambió. Carlos le identifica que hoy no ves televisión como la veías hace 20 años. Así es. No escuchas música como la escuchabas hace 20 años. Tal cual. ¿Cierto? Uno no cocina. Antes, hace 30 años cocinábamos con leña, hoy estamos cocinando con estufas eléctricas. Con gas natural. Con gas natural, es mucho más saludable para la salud. Se cocina más rápido. ¿Por qué la educación tendría que seguir siendo la misma hace 40 años? Igual. No, no es justo. No es justo con los chicos, no es justo con los profesores, no es justo con nadie. Entonces nosotros entendimos esa transformación. Sí. Y entendimos ese cambio. Entonces, a partir de eso, de ese reconocimiento del ser, del estudiante, desde ahí partimos. El proceso de formación académica. Lo que te decía, la física, la química y la biología son los pilares, pero no son el eje fundamental de los procesos educativos. Quiere decir que los chicos, cuando salen de triángulo, que terminan con su bachillerato, le va a ser familiar si van a entrar a la universidad, porque las universidades son por ciclos. Van a estar más familiarizados, yo diría, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar también, es un doble-ganar. Van a terminar su bachillerato y seguramente le va a picar el bichito, como es una educación diferente, de seguir en su formación de educación superior. Y van a estar muy familiarizados con los procesos académicos en la educación superior. ¿Ha pasado eso? ¿Han hecho esa evaluación? Sí. Mira que nosotros hemos venido, cada vez mejoramos más nuestro modelo. Nuestro modelo educativo no es por años, aquí nadie pierde el año. Exacto. Es por materias. Por materias. Entonces, imagínate en seis meses... ¿Como la universidad? Como la universidad, que el estudiante tenga que ver 20 materias en una semana. No, con nosotros son ciclos. Entonces, en dos meses ven dos materias, no más. Entonces, este mes, estos dos meses, puedes estar viendo Sociales y Matemáticas, no más. Todos los dos meses vas a ver lo mismo. A los dos meses vas a cambiar física e inglés. Y a los dos meses cambias a Literatura y Filosofía y terminas tu proceso. Y nos ha dado muy buenos resultados. ¿Y el número de esos jóvenes que entran a la universidad es alto? Es alto. ¿Se tiene? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una tasa de absorción de más del 75%, tanto en la universidad como a carreras técnicas laborales. ¡Qué maravilla! O sea, eso es un gran... Es decir, es para mostrar. Es decir, los colegios tradicionales debieran empezar también a copiar un poco de esa metodología, porque la deserción en los colegios tradicionales para los chicos dentro de la universidad es alta. Claro. Sobre todo las instituciones educativas distritales. Sí. ¿Sí? Mira que nosotros hemos tenido muchas discusiones con otras instituciones. Y es porque nosotros que creemos, y yo soy un fiel convencido y afortunadamente pues el doctor Francisco ha sido un visionario, que le ha permitido a uno explorar todo este modelo educativo. Y dejarte hacer, ¿no? Dejarnos hacer. Sí, dejarnos hacer. Nos permite hacer también. ¡Qué maravilla! O sea, como docentes también podemos hacer. No nos dicen, usted tiene que todos los días hacer lo mismo. Y en ese proceso, perdón, Carol, de exploración, hemos logrado muchas cosas muy bonitas, ¿sabes? Qué bonito. En este momento nosotros tenemos un modelo de educación a distancia. A distancia, que funciona muy bien en los jóvenes, en los más jóvenes. En los más jóvenes. Sí, funciona muy bien. Tenemos un proceso de alfabetización inicialmente, queremos alfabetizar a la población para aprender a estudiar a distancia. ¿Por qué no es lo mismo? No. Yo soy profe de matemáticas y yo he dictado una clase de matemáticas y he visto a mis estudiantes. Entonces, cuando yo uno de profe, y te lo aseguro, uno de profe está explicando alguna ecuación o está trabajando, y uno voltea a ver los estudiantes, sabe quién entendió y quién no. Es fácil de identificar. Cara de perdido, no entendió nada. Pero ahora si alguien está en su casa conectado mirando una cámara, ¿cómo identificamos? No hay manera, ahí no hay un medidor. Claro. No, no hay medidor. Pero porque yo estaría haciendo lo mismo en la clase presencial que con los chicos a distancia. Claro. Entonces, necesitan... Motivar. No, y es una pedagogía diferente. Así es. Es una pedagogía activa, donde aquí no importa... Claro, el tiempo efectivo de aula no es el tiempo que el profe explica, es el tiempo que el estudiante hace. Entonces, nosotros hemos diseñado unos recursos que se encuentran en una plataforma que le van a permitir a los estudiantes tomar cursos de calidad, con una educación al alcance de sus metas, porque queremos, seguimos. O sea, nosotros estamos obsesionados con cerrar la brecha social. Maravilloso. Y ahí estamos comprometidos y queremos llegar a los sectores rurales, a los sectores más alejados. Y la tecnología da para eso. Claro. Y que no se haya, otra vez volvamos a la época del bachillerato por radio. No. O por formulario, no, qué tristeza. Claro, y se enviaba por correo. No, ahora hay una plataforma. Sí. Es interactiva, el estudiante tiene a su profe ahí conectado. Y que le gusta tanto a los jóvenes la tecnología, porque ellos sí son naturales, se le da nativamente, ¿no? Nativos, digitales. Nativamente. ¿Cuál es la población del Colegio Triángulo? ¿Tienen, se puede decir ese número? Sí, claro, nosotros en este momento tenemos más de 700 estudiantes. Maravilloso. En los diferentes sitios. ¿De todo Cundinamarca? En Bogotá. En Bogotá. Nosotros tenemos dos colegios en Cundinamarca también. Sí. Pero en nuestra jornada, que es la más, la jornada mañana, tenemos 700 estudiantes. Y pues con este proyecto de educación distancia en Bogotá, tenemos casi 350 estudiantes. Es decir, esos 700 en la educación por siglo y más los 300 que ya están en la parte virtual, digámoslo así, en la parte a distancia. A distancia. A distancia, claro. Lo que sucede es que tal vez la virtualidad se entiende como que yo me siento con una tablet a llenar un formulario. Y no es así. No, 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 no. No, nosotros hemos diseñado unos contenidos donde hay un profe que en cortos videos, en cápsulas, de 7, 8, 10 minutos, plantea lo importante. El desarrollo de la habilidad, la competencia. Y que mantiene captada la atención del joven. No, ahora hay que ser muy creativos. Sí, totalmente. O sea, si uno... ¿Cuál es la fórmula? ¿Culto? ¿Crítico? Crítico, creativo, crítico. No. Se nos olvidó el tercero. Curioso. Curioso. Crítico, curioso y creativo. Crítico, curioso y creativo. Aplica para todos. Para todos nosotros también. Desde la señora que nos sirve, que nos ayuda como asistente de la casa, hasta el presidente de la república con esas tres herramientas. Claro, que en ese mensaje se lo debemos hacer llegar al presidente de la república. Totalmente. Crítico, curioso y creativo. Me encanta. Me lo copiaré para mí como bandera de mi vida. Muchas gracias, Carla. Así es. Qué maravilla. David, rector del Colegio Triángulo, esta institución educativa que está dejando, haciendo su huella. Me encanta lo que están haciendo. Los felicito. Hay muchos jóvenes que yo sé que están encontrando su rumbo a través de este servicio que ustedes le están dando. Porque cuando uno está jovencito y desorientado muchas veces o en una rebeldía que al rato los jóvenes tienen, encontrar quien no se encamine para seguir adelante, eso es muy valioso, de todo cuando uno madura. Me imagino que tienen miles de historias para contar de esos jóvenes que encontraron en el Colegio Triángulo esa ruta nuevamente, ¿no? Para terminar su educación y para seguir. Nosotros estamos intentando hacer algo y es que los profes que nos ven sabrán que nosotros como docentes a veces no somos tan cercanos a las redes sociales. Sí. Pero entendimos la dinámica y ahora estamos a través de nuestras redes sociales contando estas historias de los estudiantes que llegaron acá, no solamente es el estudiante que no le dejaban tener su arete, sino el estudiante que quería tener el cabello suelto o el estudiante que le gusta la música de determinada forma y no tenía o el estudiante que simplemente no quiere que le digan la educación tan ortodoxa. Sí, o estilo militar. No. No. Y los tenemos, los estamos contando en redes sociales, esto es un nuevo mundo para nosotros, el de los medios, la televisión, las redes, pero estamos muy contentos de hacerlo, ¿sabes? A mí es de conocerte, por ejemplo. Ay, gracias. Y yo también, de conocer esta institución me encanta, estoy muy feliz de estar acá, porque esas son las historias que a mí me gusta contar, ¿sabes? Historias que dejen la reflexión, que le dejen aprendizaje a los demás y que le sirva, principalmente, lo que no le sirva a nadie, mejor tirarlo por la basura, pero si le sirve, ahí está el trabajo hecho, de verdad que sí. Qué bonito, Karol. Chévere. Chévere que las personas que te siguen, las personas que te ven, se animen a estudiar con nosotros. Sí, claro. Sobre todo las mujeres, tengo una gran comunidad de mujeres que sigue mi trabajo, que son las madres de los estudiantes que al rato quieren otras alternativas, esto le va a servir, créeme que sí. El Colegio Triángulo, ya saben, síganlo en las redes sociales, porque creo que es una institución que está aportando mucho a la nueva manera de enseñar y de aprender en este nuevo mundo diferente, sí, diferente. Colegio Triángulo. Tan cambiante. Ay, sí, gracias, David. No, Karol, la tiene muchas gracias. Súper. Por permitirnos, pues en estos espacios, aprender tanto. Sí, chévere. Colegio Triángulo, búsquenlo en las redes, que no se van a arrepentir. No, no, no.